Tu sonrisa como el sol, lleno de vida, jamás no sé, el tiempo que se fue, lo buscará por nuestro amor. Tus ojos queridos van a llorar y fin, los labios que abren la vacía a hablar, por no decir, por no gritar, amor, amor, quédate. Tus ojos queridos van a llorar y fin, los labios que abren la vacía a hablar, por no decir, 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 por no gritar, amor, amor, quédate. Tus ojos queridos van a llorar y fin, los labios que abren la vacía a hablar, En mis altas te diré, como en la vida, jamás no sé, ni ver mi voz y simplemente a mi mundo. Fui bizarriz de una canción, 危 talento por siempre un arma viene más a ti olabilir con un resonillo color y calabó quédate quédate ¡Gracias por ver el video!